Desconsolado, un hombre observa extraños sucesos en la tumba de su esposa tras su funeral e instala una cámara para resolver el misterio, pero lo que ve es aterrador. El cielo estaba gris y reflejaba el ambiente sombrío del cementerio. A John le pesaba la pérdida. Observó en silencio cómo el féretro que contenía a Emily se hundía en la tierra. Su dolor solo era interrumpido por los sollozos suaves de los pocos familiares y amigos que se habían reunido para despedirla. La muerte de Emily había sido inesperada. Estaba envuelta en un misterio que no hacía sino aumentar su dolor. Incluso los médicos estaban desconcertados. No podían explicar la repentina enfermedad que se la llevó. Empezó sintiéndose mal y falleció pocos días después. A John le atormentaban las preguntas y tenía la inquietante sensación de que algo no iba bien. Cuando terminó el funeral, los dolientes empezaron a irse. Solo John permaneció junto a la tumba, haciéndose las mismas preguntas. ¿Qué iba a hacer sin ella a su lado? ¿A quién iba a recurrir cada vez que quisiera una opinión sobre algo? Fue aquí, en este momento de soledad, cuando una idea peculiar lo invadió. John decidió instalar una cámara enfocando la tumba de Emily. Era una decisión inusual. Tal vez solo quería tener la ilusión de la presencia de ella a su lado. O tal vez albergaba la débil esperanza de vislumbrar su espíritu. John no estaba seguro. Lo único que sabía era que necesitaba hacer algo. Al día siguiente, con el pretexto de visitar la tumba, John instaló una pequeña y discreta cámara entre las flores. La cámara empezaba a grabar cuando detectaba movimiento. John había optado por disuadir a posibles vándalos o ladrones de tumbas. Una precaución necesaria en estos tiempos. En su casa, mientras John revisaba las imágenes cada noche, la pantalla proyectaba un resplandor fantasmal en la habitación. Al principio, lo único que veía eran las apacibles escenas del cementerio bañadas por la luz de la luna. Pero a medida que pasaban los días, empezaron a aparecer extrañas imágenes. Una noche, la cámara captó una débil sombra que se movía. Al principio, John lo descartó como un truco de luz. Siguió viendo las grabaciones nocturnas y las actividades se volvieron cada vez más extrañas. La intriga de John se convirtió en obsesión. Cada sombra inexplicable alimentaba su determinación de descubrir la verdad. El misterio de la repentina muerte de Emily se convirtió en un rompecabezas que él necesitaba resolver. Sin saberlo, su búsqueda de respuestas le llevaría por un camino mucho más complejo e inquietante de lo que jamás podría haber imaginado. La barrera entre el dolor y la búsqueda empezó a difuminarse. Lo que comenzó como un simple acto de recuerdo se convirtió en una investigación de lo desconocido. Con el paso de los días, John continuó con su ritual nocturno de revisar las grabaciones. Las sombras seguían apareciendo y John seguía racionalizándolas. Sin embargo, cada vez eran más frecuentes. Al principio las veía cada tres o cuatro noches. Ahora ocurrían todas las noches. Las anomalías no acababan ahí. Cada vez que visitaba la tumba, John notaba signos de alteración en el suelo. Al principio eran sutiles, casi imperceptibles. Pero luego las alteraciones se convirtieron en algo cotidiano. La tierra parecía como si la hubieran removido. La mente de John estaba inundada de posibilidades. ¿Podrían ser animales? A medida que los sucesos se volvían cada vez más extraños, aumentaba el malestar de John. Hubo noches en las que las flores que había dejado en la tumba parecían moverse solas. En otras ocasiones, la cámara captaba lo que parecía el tenue contorno de una mano cerca de la lápida. Unos instantes después, desaparecía. Y siempre que visitaba la tumba durante el día, no ocurría nada. John intentó mantener una perspectiva racional. El dolor le estaba jugando una mala pasada, pero una parte de él no podía deshacerse de la sensación de que había algo más. John dejó de dormir del todo. La vigilia nocturna le consumía. Empezó a tener pensamientos de los que antes se habría burlado. ¿Era posible que se tratara de algo sobrenatural? La rutina de ver las grabaciones llenaba ahora a John de temor. Cada vez que se sentaba a revisarlas, se preparaba para lo que pudiera ver. Sabía que la única forma de resolver el misterio de una vez por todas era visitar el cementerio por la noche y vigilarlo. Pero algo en su interior le decía que lo que descubriera podría no gustarle. Todas las noches se ponía al abrigo y salía por la puerta principal con la intención de conducir hasta el cementerio, pero después de unos metros regresaba. La perspectiva de encontrarse con algo que no estaba preparado para ver le aterraba. Aún así, no podía dejarse llevar. Así que John decidió profundizar en el misterio que rodeaba la tumba de Emily, pero ciñéndose a las horas diurnas. Su investigación comenzó interrogando al personal del cementerio, pero no obtuvo ninguna pista sustancial. Solo cuando volvió sobre los pasos de Emily en los días anteriores a su repentina enfermedad, salió a la luz una revelación escalofriante. A partir de unos cuantos recibos desechados que encontró en los bolsillos de algunas prendas, John descubrió que Emily podría haber estado frecuentando una casa aislada en las afueras de la ciudad. Nunca había oído hablar del lugar. Descubrió que la casa era un conocido punto de reunión de lo que algunos llamaban un culto local. Este grupo se rodeaba de secretismo. Sus miembros participaban en rituales y prácticas esotéricas e inquietantes. John se sorprendió de que Emily pudiera haber participado en algo así. Se esforzaba por conciliar este aspecto oculto de su vida con la mujer que creía conocer. ¿Cómo y por qué Emily se había involucrado con ese grupo? ¿Y qué papel desempeñaron, si es que desempeñaron alguno, en su prematura muerte? Al no ver otra opción, John decidió enfrentarse a los miembros de la secta, pero sus preguntas se encontraron con frías negativas y amenazas veladas. Los miembros se negaron a reconocer la participación de Emily. Esto aumentó las sospechas de John. Cuanto más se indagaba, más se convencía de que la secta estaba implicada de algún modo. Hipotetizó la posibilidad de actividades rituales en la tumba. Entonces John empezó a vigilar las reuniones de la secta. Noche tras noche observaba desde la distancia, grababa sus actividades y buscaba cualquier pista que pudiera relacionarlos con la tumba de Emily. Se vio envuelto en un mundo en el que tenía un pie en la realidad y otro en el ocultismo. Su incesante vigilancia le llevó a un sorprendente descubrimiento. El grupo no era más que un sofisticado fraude. Los líderes eran un grupo de charlatanes que explotaban las supersticiones locales para obtener beneficios económicos. Sus supuestos rituales místicos eran espectáculos orquestados para atraer a los vulnerables. Jugaban con los miedos y esperanzas de la gente. Ofrecían falsa guía espiritual y, por supuesto, todo a cambio de un alto precio. Una vez más, John decidió acercarse a los miembros de la secta. Esta vez iba armado con sus hallazgos. Exigió respuestas sobre su relación con Emily y los extraños sucesos en su tumba. Los líderes de la secta permanecieron desafiantes, negaron cualquier conexión con Emily, dijeron no conocerla y negaron su presencia en el cementerio. John se encontraba ahora en una encrucijada. Tenía que considerar otras posibilidades. En primer lugar, la secta era un callejón sin salida. ¿Podrían las perturbaciones ser obra de otra persona? Quizá una serie de sucesos sin relación entre sí. La búsqueda de la verdad se convirtió en un laberinto. Cuanto más descubría, más esquiva parecía la verdad. Entonces, una fría noche de otoño, John notó algo diferente en la grabación. Las imágenes comenzaban con las escenas familiares del cementerio. Entonces apareció una figura. A diferencia de las sombras fugaces, esta presencia era humana. La figura parecía tener un comportamiento solemne, casi ritual. Se movía alrededor de la tumba con un propósito inconfundible. La noche siguiente, John esperó en el cementerio. Con el paso de las horas, la figura emergió de la oscuridad. John se acercó con cautela. El corazón le latía con fuerza. La figura se giró y por primera vez, John se encontró cara a cara con la persona que había estado visitando la tumba. El visitante era un hombre. Sus rasgos estaban marcados por el dolor y le resultaba familiar. John lo reconoció como Michael, un viejo amigo de Emily. De repente, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Michael se derrumbó cuando John lo encaró. Entre lágrimas contó una historia desgarradora. Emily y él habían compartido un vínculo platónico durante sus años universitarios. La amistad había sido una fuente de fortaleza para ambos. Sin embargo, después de graduarse, sus caminos se separaron. Perdieron el contacto. Cuando se enteró de su fallecimiento, se sintió abrumado por el dolor. Comenzó a visitar su tumba buscando consuelo. Sus visitas nocturnas estaban motivadas por el deseo de reconectar con su memoria. Y era esto lo que la cámara captaba. John se sintió enfadado, aliviado y triste. El misterio que le había consumido, fuente de tanta angustia y obsesión, al final, no se trataba de un fenómeno sobrenatural. Era la expresión de dolor y amor tácito de un capítulo olvidado de la vida de Emily. John y Michael se sentaron juntos en la tumba de Emily, compartiendo historias y recuerdos de la mujer que ambos amaban a su manera. Poco después de su encuentro, John invitó a Michael a tomar un café con él. En un pequeño y tranquilo café que Emily había adorado, compartieron el dolor una vez más. John quería entender más. Quería conocer los capítulos en la vida de Emily, de los que poco sabía. Mientras conversaban, Michael habló de sus días en la universidad. Se iluminó cuando le contó a John los sueños que compartieron y las confidencias que intercambiaron. Descubrió aún a Emily que John reconocía, una mujer llena de aspiraciones, rebosante de bondad y apreciada por todos aquellos a los que había tocado. John sintió que se descorría un velo de su corazón. Las preguntas sin respuesta y los sentimientos no resueltos que le habían atormentado desde la muerte de Emily empezaron a encontrar su lugar en un mosaico más amplio de su vida. Se dio cuenta de que el pasado de Emily había contribuido a la persona en la que se había convertido, la persona que él amaba. Mientras John se alejaba del café, sintió una sensación de paz. Se había embarcado en una búsqueda impulsada por el dolor. En su lugar encontró sanación en los recuerdos de una vida bien amada. Encontró el cierre que necesitaba. Sin embargo, también llevaba consigo el preciado legado de una vida que seguía inspirándole y resonando en su interior. ¡Qué final tan conmovedor! ¿Tienes alguna historia sobre algo que la gente creía sobrenatural, pero que resultó ser una explicación racional? Cuéntame en los comentarios. Nos encantaría saberlo. Por ahora nos vamos. Nos vemos en el próximo video.